Todos en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos activar el acceso al micrófono a la aplicación de Skype en nuestro iPhone. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar vamos a los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta la pantalla final donde aparece un listado con todas las aplicaciones que hemos descargado por orden alfabético. Por lo tanto hay que buscar la aplicación de Skype por la letra S y una vez que la encontremos pulsamos encima. Una vez que estamos aquí como veis aparece directamente la opción de micrófono y si queremos activarla simplemente hay que pulsar en el interruptor para que se quede en verde. No hay que hacer nada más, se guarda automáticamente. Lo de inciso, si aquí no aparece la opción de micrófono quiere decir que todavía no hemos utilizado ninguna función dentro de Skype que requiera el micrófono, por lo que la primera vez que tengáis alguna llamada ya os preguntará directamente si queréis permitir el acceso y ahí podéis darle a que sí. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.